Esta es la carretera hacia Guadalajara Mira las nubes, como es la neblina Como se ve También ahí hay otro trailero, mira, que se paraba a grabar No alcance a agarrar Pero además quería pararme atrás, hay dos traileros acá de este lado que se pararon Pero Mira nomás que panorama tan hermoso No podía pasar yo Ahí va el trailero con los que se Espero y les guste Dios les bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video